Otra Corriente Otra noche, el silencio está en la casa Solo una luz es mi cigarro en la terraza La brisa mi piel besa y hay versos que regresan Pa' llevarme a la luna en un viaje que me embeleza Y hace tanta belleza como no entregarse A tanta volucosidad, a majestuoso arte No tuve posibilidad ni cómo librarme Ritmo y poesía no dudaron en atarme Otra tarde, una incluso ruidosa Ni el sonido de buses pudo retrasar mi flosa Ni a mi musa, es normal que a mí me pasen No hay excusas pues, es usual que me visiten Inspiración frecuente, nado en contracorriente Por este caudaloso río de gente ignorante No obstante, los libros para mí son un buen tante Me ponen a pensar y por lo tanto a preguntarme Vivo en el confort que me dan las rimas Aunque es un ambiente denso de cambios que no imaginas No se escatima cuando se trata de versar Tranquilidad basada en improvisar Lucha constante contra la depresión Me acompaña la salsa pa' ponerle sazón Como Ismael manejo el son, el primero como un blon Crítico como mi estado en el amor Y no me quejo, o bueno si lo hago Y luego de tanto hacerlo al final Las pago, ya no lo apago Peleas internas por creerme lo de vago Pero ya no lo hago, reflexiono si la cago Fui inundado en mi cabeza un lago En mi cabeza un lago En mi cabeza un lago Vivir así no es fácil, pero al final se hace Debo proponerme en realidad, hacer las paces Y que no falte la calle, ese entro con sus detalles Marchar, improvisar por ahí mirando el valle Leer, vivir, equivocar mientras se ensaye Y que no falte la calle, ese entro con sus detalles Marchar, improvisar por ahí mirando el valle Leer, vivir, equivocar mientras se ensaye Y mantenerse humilde, todas nadie se la sabe Todas nadie se la sabe Todas nadie se la sabe Dale Bitcoin Deben chicos, estoy sinаются Dolors de lover Y que no es como esa To ensaye Todas nadie se la sabe largest Dale Bitcoin Todas nadie se la sabe 주세요 Codas nadie se la sabe Asge